¡Suscríbete al canal! 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 ¡A mi amiga Anita! ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy como ayer, el sábado, señores, Marlene Carver, no se la puede perder. Allí vamos a estar. Muy bonito. Para recordar buenos momentos. Vamos por ti. Vamos por ti. Ya que está terminando nuestro show y si quieres triunfar en los Estados Unidos, tienes que cantar la canción de Guachua, Chihuahua. Qué buena canción. ¿Qué dice esa letra? ¿Qué dice esa letra? Guachua, Chihuahua. Ok. Quedo para él. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Do what you want with my body. Sí, pero no, no sé en español. Que hagan lo que quieras con mi cuerpo. Oye, no le diga eso. No le diga eso a Ote. Es una francisita de inglés primero. No, yo no estoy diciendo que el marido está aquí. No, te lo dijeron a Ote. El marido es mexicano y se va a dar un tremendo caray. Es para ustedes que están en su casa. Señores, pero es un error poner a la belleza de Malen Cap al lado de Ote. Esta es mi amiguita. De años, de años. Y la sabe que la quiero muchísimo. Ote no tiene modales. A las 9 de la noche, no voy a un 23. El Rayo. ¡Esto daño! ¡Que viva el chango! ¡Que viva el chango! ¡Que viva el chango, señores!